Hola mis amados, bienvenidos al canal, ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy venimos con este libro Dreamcatcher A Soulbird's Journey este es como con tema de pájaros, naturaleza, hojas, cosas así las hojas están bastante delgadas pero creo que va a funcionar bien y bueno vamos a empezar a ver este libro este libro como pueden ver aquí no tiene perforaciones pero lo puedes cortar con tijeras tiene así como que las marquitas pero realmente no está perforado me encantan los dibujos este, tiene así como que muchos pájaros y flores y fauna, cosas así la verdad está súper súper bonito este no tiene la hoja en blanco por detrás, como verán tiene la foto y luego tiene como una frase en la parte de atrás de cada hoja, como pueden ver en esta, pueden apreciar que tiene así como que si van cada hoja tiene como una frase pero realmente puedes pintar en la hoja y no manchar la otra si pones como que un papel o cartón algo para dividir las hojas entonces este podrías usar marcador o cualquier tipo de cosa porque es como si tuviera la hoja en blanco en la parte de atrás realmente es una frase lo que tiene pero sí la verdad me encanta, me encanta lo que vean tiene pajaritos, mariposas está muy muy bonito la verdad este libro está muy diferente a los que tengo porque este tiene así como que muchas mariposas y pájaros y todo eso que me gusta mucho pintar este tipo de imágenes entonces bueno creo que este libro va a estar bastante divertido y me gusta también el hecho de que tiene como ven hojas que no están así como que súper llenas para cuando no quieres pintar y tardarte así mil horas pero tiene unas que sí están como que más detalladas como esta por ejemplo hay unas que están muy poquito detalladas y unas que no entonces pues tienes opción a hacerlo como mejor te parezca como te sientas, como está tu humor ese día vean este que bonito con las plumas de pájaro la verdad tiene imágenes súper súper bonitas ¡Gracias! 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 Así que decidí pintar esta y bueno decidí pintarla con colores Prismacolor pero también voy a estar utilizando gel pens un montón de gel pens utilicé para esta y bueno decidí hacer todas las mariposas diferentes colores la hice súper súper colorido y entonces traté como que de hacer muchos detalles en cada una de las mariposas y agregué mucho neón me encantan a mí los colores neones yo sé que no son del gusto de mucha gente pero a mí en lo personal me encantan los colores neones y bueno decidí hacer una mariposa esta con negro hice el blending para que sea más oscuro y agregué este amarillo súper bonito no sé, creo que esa mariposa quedó súper linda pero sí usé muchos colores neones a mí como les digo me encantan me encantan los colores neones entonces bueno pues traté de usar colores muy muy vivos para esta página las combinaciones de colores están terribles no le pensé como que iba a combinar con qué más que la negra con amarillo esa fue la única como que le pensé las demás horas sí que nada más agarré color y la vendé a la hoja agarré otro color y la vendé a la hoja y realmente no pensaba mucho en dónde aplicar los colores en cuanto a o más bien las combinaciones de colores hasta que ya lo tenía en la mano pero me gustó como quedó como ven estoy simplemente agregando color agregando color y debe ser muchísimos colores para hacer la página súper súper colorida y realmente pensaba en que fue muy fácil pintar esta página pareciera como que fue una página muy sencilla y sí sí fue sencilla pero fue tan tardado me tardé como una hora y 45 minutos en esta página dos horas no sé fueron casi dos horas entonces porque fueron muchos detalles pequeñitos a pesar de que se ve como que son espacios grandes realmente usé varios colores en cada y en cada mariposa en cada flor usé varios colores no quise usar así como que nada más uno hoy por ejemplo usé el rosa y luego regresé con un rojo y luego agregué amarillo y luego agregué café o sea que cada una de las cosas les agrego como que varios colores entonces por eso fue que fue súper súper tardado pero la verdad valió la pena porque me encantó como quedó esta página y realmente los colores neones están súper bonitos o bueno al menos a mí me encantan y pues les dan mucho mucha vida a las páginas y bueno ahí ya casi 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 finalizaba este pero decidí agregar unas bolitas yo me la paso haciendo bolitas en todas las páginas que dibujo pero en esta ocasión lo hice porque sin darme cuenta me empecé a manchar la mano entonces este como que con la mano empecé a hacer a manchar porque estaba utilizando gel pens entonces estaba corriendo la tinta y sin darme cuenta pues estaba manchando entonces pues para cubrir esas áreas decidí hacer bolitas y despistadamente cubrirlas entonces fue lo que hice y bueno pues ya al final decidí utilizar un gel pen en negro para las mariposas y pues nada más como las delineé y eso cambió completamente la página me encantó como muy hermosa en esta ocasión en vez de hacer nada más el book flip through pues quise pintarles una hoja para que vieran este pues como es que lo hago a mi la verdad yo no tengo reglas para pintar ahora si que lo que se me ocurre en el momento es lo que hago y realmente es súper anti estrés en ocasiones termino la hoja toda al mismo tiempo a veces que pinto una parte después regreso y pinto otra parte a nosotros como adultos realmente nos ayuda inténtenlo si no lo han intentado o al menos a mi me gusta y me quita el estrés pero bueno espero que les haya gustado los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye bye Adiós.